Y en mi puerto, príncipe querido, conocí una chiquilla muy linda Ella tiene cabellos muy negros y todos la llaman Micaela Ella se llama Micaela, es muy gentil y muy bonita Tiene corazón de mujer, es una bella virgencita Cuando sale a la calle el domingo, caminando para ir al cine Ella mueve tanto la cintura, que todos se paran pa' mirar Ella se llama Micaela, es muy gentil y muy bonita Tiene corazón de mujer, es una bella virgencita Ella se llama Micaela, es muy gentil y muy bonita Tiene corazón de mujer, es una bella virgencita Va a bailar que ya no tiene igual, viejo y joven todos la rodean Ella baila con mucha alegría, su sonrisa inspira al amor Ella se llama Micaela, es muy gentil y muy bonita Tiene corazón de mujer, es una bella virgencita Ella se llama Micaela, es muy gentil y muy bonita Tiene corazón de mujer, es una bella virgencita Micaela, es una bella virgencita Micaela, es una bella virgencita